El género de terror ya se había incorporado en las primeras generaciones de los videojuegos, pero fue hasta la época de la Play 1 cuando ya comenzaron a tomar fuerza y protagonismo en este universo, creando escenarios más realistas y modos de juegos más desafiantes, que combinaban gratificantemente la exploración y la resolución de problemas, así como el enfrentamiento contra seres hostiles. Por alguna razón, no parece haber nada tan extraño como un ojo inyectado en sangre en el mundo del terror, o bueno quizás sí. Chaos Break tiene el estilo de un título de lucha de supervivencia y terror, con esa espeluznante sensación de instalación abandonada. Los jugadores controlan a dos personajes, encargados de descubrir la causa de la desaparición de un compañero, en donde resulta que la instalación es ahora el hogar de toneladas de extraños extraterrestres parásitos, y además de los extraterrestres, los científicos mutantes y los robots, intentan matar al jugador prácticamente en cada turno. Tu trabajo es recopilar datos, mientras destruyes hordas de enemigos, tomando objetos de los cadáveres para poder sobrevivir. Si estás buscando un juego horriblemente brillante, este es un buen lugar para comenzar. Yuyami Doritankentai es un juego de aventuras de terror japonés que se parece una novela visual. En el juego puedes elegir jugar como uno de los tres estudiantes de secundaria, los cuales son muy curiosos. Estos estudiantes, escuchando escondidas sobre los rumores de lo paranormal, deciden investigar. Es posible investigar varios lugares embrujados, recopilar pistas y elementos para descubrir la historia detrás de la actividad paranormal. Galerians puede parecer un clon típico de Rueza y de Nibol en la superficie, pero gracias a su interesante mecánica de juego, logra diferenciarse. La historia te coloca en el papel de Rion, quien sufre de amnesia. En medio de la búsqueda de su identidad perdida, pronto descubre que ha sido bendecido con poderes psíquicos. También descubre que él es la última esperanza de la humanidad para derrotar a los galerianos y evitar que se apoderen del mundo. Antes de profundizar en el juego, debes saber que el combate en Galerians no será del agrado de todos. No estás equipado con un ametrallador o una cuchilla afilada. No, solo eres tú y tus poderes psíquicos para noquear a tus enemigos. La mejor estrategia es simplemente evitar a los enemigos regulares y ahorrar los recursos lo mejor que puedas. Te resultará difícil desperdiciar recursos en enemigos, porque los suministros en este título son bastante escasos. Martian Gothic Unification es un juego de terror y supervivencia ambientado en la base de Marte en el año de 2019. Supongo que en ese entonces la gente estimaba que para ese año ya colonizaríamos el planeta rojo al cien. Estás controlando un equipo de tres personajes que son enviados a investigar. Una base de investigación que ha dejado de comunicarse con la Tierra, explorar la base, recopilar pistas y resolver acertijos, mientras derrotas a los monstruos es bastante entretenido. Y Martian Gothic tiene todo eso. Estrenada en 1995, Dee es una película interactiva que pone a los jugadores en la piel de la famosa actriz digital, Laura Harris, quien tiene la tarea de investigar un hospital en el que su padre se ha encerrado después de una ola de asesinatos. Sin embargo, pronto queda claro que las cosas no son lo que aparecen, ya que el hospital se transforma en un castillo espeluznante una vez que llega Laura. Como corresponde al género de películas interactivas, los jugadores pueden guardar el juego y deben completarlo en dos horas. Moonlight Syndrome es una aventura de terror japonesa, mezclada con elementos de novela visual. El juego se centra en el horror psicológico y la capacidad humana para el mal, que es lo realmente aterrador del mundo en el que vivimos. Dado que es un juego solo en japonés, deberás dominar el idioma o usar una traducción hecha por fanáticos para jugar. El juego contiene exploración en entornos en tiempo real y escenas cinemáticas CGI. El jugador controla múltiples personajes a lo largo de 10 capítulos diferentes, con el objetivo principal de explorar entornos, desde una perspectiva de desplazamiento lateral, interactuar con objetos y hablar con los personajes para avanzar en la narrativa. Durante ciertos momentos, el jugador puede seleccionar diferentes opciones para que actúe al personaje, produciendo variaciones menores en eventos posteriores. Estos se extienden desde la resolución de acertijos, hasta cómo los personajes responden al jugador durante las conversaciones. A pesar de estas elecciones, la historia del juego sigue un camino lineal hacia el mismo final. Nightmare Creators 2 fue desarrollado por Callisto Entertainment y lanzado en mayo de 2000, lo que lo convierte en uno de los principales lanzamientos finales de la PlayStation 1, que no aparece en PlayStation 2. Indicativo de que el juego se lanzó tan tarde en el ciclo de vida de PlayStation 1, tiene algunas de las imágenes más inquietantemente realistas de la consola. Nightmare Creators 2 de Konami está lejos de ser la entrada más aclamada por la crítica de esta lista, ejemplificado por puntuaciones bajas en sus dos lanzamientos, aunque tiene un fuerte argumento para ser la entrada más aterradora para jugar hoy, con su juego de acción que bombea adrenalina. Irú es otro ejemplo más de cómo nunca se debe jugar con las escuelas japonesas. Es un oscuro juego de terror en primera persona, del que muchos no hablan, y tiene sentido que el juego se haya lanzado exclusivamente en Japón. La jugabilidad es bastante similar a la de Econ Night y Hell Night. El escenario del juego te envía a la escuela, donde tus compañeros comienzan a morir de las formas más extrañas posibles, siendo consumido por criaturas, comido vivo y aplastado hasta la muerte. Tú como el estudiante Tatsuya Inaba, tienes que salvar a tus amigos y descubrir qué diablos está pasando, o si las cosas se atuercen en salir pitando leches. El juego se lanzó exclusivamente en Japón, aunque aún puedes jugarlo con un parchecio en inglés. Lo mejor es experimentar este oscuro juego en el emulador de PlayStation 1 no siempre que tengas tiempo. La tercera entrega de la serie, y minita de oro de Capcom, y también de la de este canal, Resident Evil 3 Nemesis, se lanzó en septiembre de 1999, y elevó el factor miedo a un nivel superior, principalmente debido a la inclusión de Nemesis. Nemesis aparece con frecuencia en las listas de los villanos más aterradores de los juegos. Es uno de los juegos de aterror de supervivencia más llenos de acción, y ve a los jugadores presionando el botón de disparo, en un intento por sobrevivir a todo tipo de situaciones difíciles. El Nemesis periódicamente parece correr detrás de ti, y a menudo trata de comerte vivo. El bruto es gigantesco, y nunca deja de enviarte una espiral de ataques de pánico cada vez que estás cerca. Las elecciones que hacen los jugadores afectan al final que ven, y todo excepto la duración total es perfecto. La franquicia Alone in the Dark es uno de los progenitores del género de terror de supervivencia, incluso antes de Resident Evil de Capcom. Después de todos estos años, Alone in the Dark de Neonheimert sigue siendo digno de experiencia para aquellos que disfrutan de los videojuegos de terror de supervivencia. Aventúrate en el viaje de pesadilla de Edward Canby y Aline Cedric, mientras aterrizan en Shadow Island, un lugar misterioso cerca de la costa de Massachusetts. Solo puedes elegir un personaje con el que pasar el juego, pero al final es prácticamente el mismo para ambos. Edward y su compañera tienen que investigar la isla, desvelar secretos, y enfrentar secreturas anormales, similar a los juegos clásicos de Resident Evil. El juego presenta controles toscos, y un énfasis en retroceder, para desbloquear puertas cerradas para poder avanzar. La munición escasea en el juego, por lo que la mejor opción es evitar enfrentamientos innecesarios, ante la amenaza de horrendas criaturas que pululan estas en la oscuridad. Clock Tower en la Playstation original, a menudo se confunde con el lanzamiento original de Super Nintendo. En realidad, la entrada que se muestra aquí es una secuela de este último, ya que se titula Clock Tower 2 en Japón. El título es un juego de terror de supervivencia y de apuntar y hacer clic en 3D, con énfasis en las elecciones del jugador. Cada elección que elige el jugador tiene un efecto en el final del juego. La historia te ve controlando a Jennifer o Helen, y su lucha contra el hombre tijera. Dependiendo de la elección realizada a lo largo del juego, hay hasta 10 finales para experimentar. Los jugadores no pueden defenderse del hombre tijera, en cambio correrán por sus vidas, hasta que encuentren un lugar seguro para esconderse. Sin embargo, ten en cuenta que usar el mismo lugar rápidamente alertará al hombre tijera de tu presencia, lo que hace que la acción sea realmente intensa es el medidor de pánico. Aumenta cada vez que él está cerca, y una vez que está lleno, los jugadores no podrán controlar su personaje. Al igual que muchos otros juegos de terror y supervivencia, como la serie Rueza en Evil y el canon de Selling Hill, Fear Effect combina una terrorífica acción de matar con el tipo de rompecabezas que puedes encontrar en un juego de Zelda. Hablando de juegos de Zelda, Fear Effect también es uno de los primeros títulos de sombrero plano en cualquier consola. Este juego vino en la friolera de cuatro discos, siendo el esfuerzo que se puso en las escenas de FMV, y el aspecto peculiar pero icónico. En los personajes, cada uno tiene la capacidad de disparar dos armas a diferentes objetivos mientras corre. Avanzando en la historia las cosas comienzan a ponerse un poco raras. La hija de un gángster desaparece, y tres mercenarios intentan dar con ella, pero terminan luchando contra toda clase de alimañas monstruosas, así como tener también acción durante el agradable paseíto. A pesar de ser un título extraño es muy recomendable. Econite es una versión única del género de terror. Si bien gigantes como Capcom y Konami tenían planes ambiciosos para llevar los juegos de terror a niveles más altos, From Software optó por un enfoque simple pero interesante. Los controles en Econite y las secuelas son absolutamente horribles. Irónicamente hace que uno aprecie los controles de Resident Evil. Sin embargo, si puedes ignorar estos defectos, los cuales no lo harás, tendrás una experiencia increíble. El juego te permite sumergirte en diferentes partes del pasado, conversar con almas desenterradas, y recolectar las piezas astrales que dejan atrás. Sin embargo, la cuestión es que esto no será un paseo por el parque. Ciertos fantasmas te corretarán durante todo el juego, y dado que no puedes luchar, la única opción es encender las luces. Sí, enciende las luces, y vence a esa niña fantasma que se ríe para siempre. La secuela, aunque se lanzó exclusivamente en Japón, recibió un parchecio en inglés, que te permite jugar el juego de principio a fin. Evil Dead Hale to the King Evil Dead Hale to the King es el segundo videojuego basado en la franquicia cinematográfica de Evil Dead, después de Evil Dead de 1984. Esta entrega fue el primer juego desarrollado por Heavey Iron Studios, un estudio con sede en California que ha lanzado muchos otros videojuegos relacionados con películas a lo largo de los años. Evil Dead Hale to the King luchó para impresionar a los sonáticos y críticos, obteniendo una puntuación promedio. Sin embargo, su factor miedo no decepcionó, ya que los ángulos de cámaras semifijos al estilo Ruezi en Evil del juego llevaron algunos encuentros aterradores y claustrofóbicos. Drácula Resurrection es uno de los mejores juegos de terror de PlayStation 1, y el mismo viejo de dientes zafirados ha vuelto a cometer algunos actos cobardes. Sí, se volvió personal y le chupó la sangre a Tupolola. Habla acerca de preparar la escena perfectamente para una vendetta brutal. Asalta el castillo de Drácula, mata a sus secuaces y acaba con él de una vez por todas. Este juego se siente como Mist. Si Mist estuviera lleno de peligrosos chupadores de sangre en cada esquina, resuelve acertijos en formato de apuntar y hacer clic en primera persona, y en general deambula con un hormigón en la piel mientras buscas cosas que podrían matarte. Juggernaut es un juego de terror en primera persona, que se centra en la resolución de acertijos. La historia es así, una joven llamada Sarah está poseída por demonios. Como su novio, estás tratando de salvar su alma con las instrucciones de un sacerdote. Para salvarla entrarás en su mente, que ha tomado la forma de una gran mansión. Luego debes recolectar elementos, resolver acertijos y utilizar diferentes cuerpos proporcionados en la mansión para desbloquear el centro del microcosmos. Esto lleva a otras partes del alma de Sarah que deben ser limpiadas. A medida que se acerca la confrontación final con el diablo, rápidamente descubres que hay otros misterios más apremiantes sobre su encuentro que deben resolverse. Koudelka es una de las versiones más ambiciosas del género de rol japonés. La filosofía del juego y su sistema de combate no solo son interesantes, son alucinantes. Similar a Paracetive, Koudelka es una mezcla de horror de supervivencia y RPG japonés, lo que lo hace diferente de cualquier otro juego que experimentarás en tu vida. Las cinemáticas CGI de Koudelka simplemente están adelantadas a su tiempo, y esa es una de las razones por las que vale la pena mencionar este juego. El diseño grotesco de los monstruos a los que te enfrentarás está bien hecho. Los monstruos son increíblemente difíciles de vencer desde el principio, lo que significa que es inevitable abrirse camino a través del juego. Agrega a eso el atractivo sistema de combate y las memorables bandas sonoras, y obtendrás una aventura épica. La trama ve a Koudelka, el obispo James y Edward Plunkett, descubriendo los secretos de Nemeton y enfrentándose a varios monstruos creados a partir del oscuro pasado. Debido a las escenas CGI altamente detalladas, este juego usó cuatro discos y no más para las cocas. Hell Knight ciertamente merece reconocimiento por ser uno de los juegos más aterradores de la PlayStation 1, aunque desafortunadamente su calidad no se compara. El título se lanzó en Japón y en Europa respectivamente, pero no se lanzó en otros lugares, lo que contribuyó a un rendimiento comercial deslúcido. A pesar de su pobre recepción crítica y comercial, Hell Knight logra brindar una experiencia inquietante, así que todavía vale la pena echarle un vistazo a los zanáticos del género de terror. The Note es un juego de terror y supervivencia en primera persona, que sigue un periodista independiente que investiga el caso de una persona desaparecida. El juego es casi como una novela visual. Mientras exploras el pueblio abandonado, donde se vio a la víctima por última vez, descubrirás una nota siniestra que revela un oscuro secreto sobre el pasado del pueblo. Además, las elecciones que hagas determinan el resultado del juego y los multiplacionales. Dino Crisis es un título que el tiempo no ha olvidado. A pesar de haber sido lanzado en 1999, los fanáticos de la serie todavía piden una nueva versión a Capcom. Juegas como una joven pelirroja llamada Regina, en su misión de detener al Dr. Edward Kirk y sus planes de crear armas secretas. Junto con cuatro agentes, Regina tendrá que sobrevivir a la muerte contra enemigos y enormes dinosaurios devoradores de humanos. Los controles y las imágenes pueden sentirse toscos, especialmente para aquellos que no crecieron en la era. Sin embargo, los elementos de terror de supervivencia en Dino Crisis aún logran hundir los sentimientos de pavor y terror en el jugador mismo. La experiencia de ser correteado por un gran tiranosaurus se vio por primera vez en Jurassic Park, pero gracias a Capcom y su talentoso equipo, ese mismo sentimiento de pánico se ha podido emular en este título. En 1996, el juego Alien Trilogy se lanzó en la PlayStation 1 y otras consolas, con críticas en su mayoría positivas. Unos años más tarde, la PlayStation 1 obtendría otro juego de Alien, esta vez un título exclusivo llamado Alien Resurrection. Basado en la película del mismo nombre, el juego tenía gráficos mejorados con respecto a su predecesor y estaba lleno de suspenso excelente y una ambientación aterradora. Pero lo más importante, Alien Resurrection fue uno de los primeros juegos en usar controles analógicos duales, algo que en ese momento se criticó, lo que ahora es irónico, considerando que ahora es el estándar en los juegos. Verdaderamente aterradora y adelantado a su tiempo, Alien Resurrection es una parte de la historia de los juegos que todo el mundo necesita para jugar. Publicado fuera de Japón por el gigante de la industria Electronic Arts, Overblood, es un juego de terror de ciencia ficción que se recuerda hoy en día, por ser el primer título de terror de supervivencia en utilizar un entorno virtual completamente tridimensional. El juego sigue la historia de un pana que se despierta en una cápsula criogénica sin recordar quién es, ni cómo llegó allí, todo gracias al mal funcionamiento del sistema. Entonces deberás explorar las instalaciones, resolver acertijos y descubrir la verdad detrás del pasado del personaje. Sin embargo, los misteriosos experimentos de la instalación te atacarán nada más te pillen, por lo que deberás de andar con mucho cuidadito. Junto con las innovaciones ambientales, Overblood fue único en su época por combinar mecánicas de lucha y rompecabezas, además de permitir a los jugadores cambiar sin problemas entre las perspectivas de tercera y primera persona. Una secuela fue lanzada en 1998 con una recepción mediocre. Silent Hill es posiblemente el mejor juego de terror de la PlayStation original. El uso de la limitación de hardware del sistema funcionó como una ventaja para Silent Hill y continuó demostrando que realmente no necesitas la tecnología más avanzada para asustar a tus jugadores. El juego te ve controlando un tipo ordinario llamado Harry Mason, que busca su plebilla desaparecida Sheriel. Todo el infierno se desata cuando se entra en Silent Hill solo para descubrir que esta no es una ciudad común a la que irías de vacaciones con tu esposa. Si eres fanático de los juegos de terror de la supervivencia, es probable que ya tengas una idea general sobre uno. Sin embargo, en caso de que recién estés comenzando, déjame decirte que Silent Hill da mucho miedo. Sí, los controles son toscos, pero son sorprendentemente mejores que Resident Evil de Capcom. El nivel de terror en Silent Hill sigue siendo inigualable hasta el día de hoy, ya que en cada esquina hay una enfermera sin rostro esperando para mocharte la cabeza. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de terror de la Playstation 1? ¿Cuáles de estos te dieron más miedo? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.